La situación de Procuración, Defensa y Salvaguarda de los Derechos Humanos en nuestro país enfrenta una alarmante y terrible situación de crisis que no sólo se ha traducido en la desconfianza respecto a la eficiencia de nuestras instituciones en materia de seguridad y de Procuración de Justicia, sino que ha puesto en tela de juicio la eficacia misma del Estado de Derecho. Hoy en día, Michoacán vive nuevamente una situación altamente problemática y terriblemente preocupante en materia de seguridad. Lo anterior cobra una importante relevancia si tomamos en consideración la presencia del Ejército y de la Policía Federal, quienes tienen el control de la seguridad en el municipio de Apatzingán, situación que ha sido fuertemente criticada por parte de la población civil, que inclusive han demandado la salida inmediata de las Fuerzas Federales, no porque estén en contra de que estén ahí, sino como lo comentó el diputado Rodríguez Doval, han disparado a personas desarmadas. La situación actual que enfrenta esa entidad federativa tiene un alto costo en la seguridad de sus habitantes, quienes tienen que soportar al mal gobierno, a sufrir las laceraciones de la delincuencia organizada, que impone impuestos, abuso de las familias y secuestra a los pobladores y a los migrantes, existiendo en el Estado una notoria ausencia de correcta implementación e impartición de justicia. Como prueba de lo anterior, señor Procurador, cabe mencionar lo acontecido el pasado martes 6 de enero, que de acuerdo a fuentes oficiales, un operativo de las Fuerzas Federales para librar la Alcaldía del municipio de Apatzingán, que había sido tomada por policías rurales y presuntos integrantes del grupo delictivo de los Viagra, dejó un saldo de nueve personas fallecidas y 44 detenidas, quienes posteriormente, como usted seguramente sabe, fueron trasladadas al penal de Nayarit, demostrando con ello una nueva evidencia de colaboración entre los grupos de la delincuencia organizada y obviamente elementos de la policía local. Como en aquellos terribles sucesos de violencia que azotaron a Michoacán hace casi un año que usted llegó ahí, esto representa una clara muestra de la completa ingobernabilidad que se vive en esa entidad federativa. Por lo tanto, comisionado Alfredo Castillo Cervantes, por parte del Grupo Acción Nacional, tenemos tres preguntas. ¿Qué acciones se ha llevado a cabo de manera coordinada con las autoridades locales y federales encargadas de la procuración, defensa, promoción y salvaguarda de los derechos humanos a efecto de evitar violaciones a los mismos? Y para que no se me salga mucho la pregunta, le pongo un ejemplo. Por ejemplo, el doctor Juan Manuel Mireles, líder de las autodefensas, que está prácticamente incomunicado en una cárcel de alta seguridad en el estado de Sonora. Por cierto, y le digo y espero que me lo conteste, su hija Brianna tiene más de tres meses que no ha podido hablar con él. Ojalá me lo pueda responder. Segunda pregunta, ¿qué protocolos están siguiendo las fuerzas públicas para garantizar el uso de la fuerza? No supongo un peligro a la salvaguarda de los derechos humanos. Como le decía, dispararle a la población desarmada no se vale. Y tercero y último, nos puede informar, ya que usted mencionó, qué tan fértil es la tierra allá en Michoacán. ¿Qué pasó con los aseguramientos de las huertas de aguacate que estaban en manos de la delincuencia organizada? ¿Ya se recuperaron? ¿Ya se le entregaron a sus propietarios originales? O en pocas palabras, señor Procurador, ¿quién está vendiendo esas cosechas? Porque eso es lo que ha hecho que la actividad económica esté mejorando. Por su atención y por sus respuestas, muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Procurador. Lo que más le ha afectado a Michoacán fue el error, el gran, gran, gran error de declarar muerto a Nazario Moreno. Eso es lo que realmente desencadenó y una pésima investigación que dio con la libertad de todas estas personas, porque esto lo único que hizo fue que les dio más fuerza y les dio el sentimiento de impunidad para poder seguir actuando. Posiblemente, posiblemente tenían elementos, pero no era el momento de poder hacer una consignación y al hacerla de una manera endeble y después darle el anonimato y que sus áreas de inteligencia en esa administración, concretamente el Cisen, no les pudiera decir que estaba vivo, algo que en tres semanas yo ya sabía, pero que a ustedes no les haya podido decir, esto llevó a que esta situación se acrecentara y él pudiera actuar prácticamente por su libre albedrío. Entonces, para mí hay un error y lo demás son consecuencias y el gran error tiene que ver con que ustedes declararon muerto al principal líder templario que se llama Nazario Moreno y que la señora senadora que está a su lado no me dejará mentir, era el verdadero líder del cártel. Segundo punto, decirle que para poder decir versiones extraoficiales tendríamos que tener elementos oficiales, no extraoficiales, elementos oficiales para poder decir que existió una masacre, porque si no se tienen esos elementos, llámese, con peritos, con testigos, que lo hayan rendido ante el Ministerio Público, estaríamos hablando de un tema de ignorancia y no quisiera yo hablar de un tema de masacre, porque podría remitirme al pasado para decir en dónde sí se dio y en dónde sí está documentado por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora bien, por lo que tiene que ver en este caso, Apatzingán, como tiene conocimiento la gente que vive en Apatzingán durante años, durante muchos años, fue territorio exclusivo de los caballeros templarios y en ese sentido lo que terminó pasando es que grupos civiles están buscando tener el control político, no electoral político, para brindar la seguridad en ese territorio y de ahí que el Secretario de Gobernación tomó la determinación de que fueran las fuerzas federales las que brindaran la seguridad, hasta en tanto pudieran surgir egresados de una policía acreditable, capacitados, evaluados por el CISEN o por policía federal para que pudieran brindar la seguridad y la molestia de estos grupos se da por los seis puntos o filtros de revisión que se dieron para evitar las rutas de Buena Vista, Tomatlán, de La Mira y en este caso de Apatzingán, que es la intervención de las fuerzas federales. No es un desalojo, como se dice, no es un desalojo. Desalojo es que una persona del punto A la remitas al punto B. En este caso era un reporte de gente armada que fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público y posteriormente la PGR atrajo la investigación. Y no existe un solo dato de una persona herida por arma de fuego y el operativo que fue a las tres y media de la mañana no entendería la razón para decir que mujeres y niños fueron objeto de disparos por parte, en este caso, del Ejército. Ahora bien, en relación al tema de Mireles, le comentaría que usted tendría que hablar con el sistema penitenciario, el órgano de readaptación, para ver cuáles son las reglas que tiene en el penal de Sonora, en donde yo no tengo la más mínima injerencia para determinar cuál es el estado, en este caso en el que se encuentra esta persona, y la cuestión de los protocolos tan se cumplieron que en el caso de Apatzingán, en el primer evento, que no es desalojo sino detención, no hubo una sola persona, una sola persona que haya fallecido por parte de la autoridad. Y en el segundo evento hemos visto lo que se denomina como una emboscada, un asalto armado por parte de civiles, y que la Policía Federal, en este caso, lo que hizo fue reponer la agresión, y está documentado, invito a que vea la averiguación previa con las necropsias, para que vea los orificios de entrada y salida, como tienen, en este caso, correspondencia. En cuanto al último punto, sobre el aseguramiento de las huertas, se necesita presentar los legítimos propietarios, avalar la propiedad y solicitar la restitución, en este caso, ante el Ministerio Público, y ya con esa vía, y que acrediten de qué forma lo adquirieron, se les podrá dar, en este caso, su devolución. Gracias. Adelante, diputado, por favor. Gracias. Bueno, en uso de réplica por parte del Partido Acción Nacional, desafortunadamente, asume que todos los que estamos aquí somos expertos en seguridad. La verdad es que yo nada más quería que me contestaran mis preguntas, y bueno, voy a tener que yo en la réplica tratar de traerlo al presente, porque como que quiso vivir en el pasado. Le pongo otro ejemplo en el tema de derechos humanos. El alcalde Gustavo Garibay, que fue en esta administración, por cierto, lo asesinaron en Tanoato, y dijeron, en 72 horas, que ya tenían a varios de los que habían asesinado, inclusive eran parte de los grupos de autodefensas de Yerecuaro. Y al líder lo torturaron, y a escasas dos o tres semanas lo liberaron a todos. Entonces, yo sí le invitaría a que tratara de ser un poco tolerante y pudiera hacer una autocrítica, porque se cometen errores también en la presente administración. La segunda pregunta, pues mire, a lo mejor usted dice que que como entraron las balas y todo, pero para la familia de Miguel, esa madrugada del 6 de enero, él iba corriendo atrás de los suyos, porque los estaban deteniendo, y estaba desarmado, abrazó a su esposa, a sus hijas, y les dispararon, y hasta el tiro de gracia le dieron. Entonces, para ellos, pues no le queda claro sus respuestas técnicas, ojalá y pudiera contestar. Y bueno, en el tema del doctor Mireles, pues sí, así están en Sonora, comisionado. Se pasan la bolita entre el director del penal y el juez, y su esposa Ana y su hija Brianna, siguen esperando poder hablar con el doctor Mireles, inclusive. Hasta hace pocos días, ya logró estar en una celda con otros presos, porque había estado en comunicado por meses. Y por último, en el tema de las huertas de aguacate, que son, por cierto, la entidad que más exporta a nuestros socios comerciales, vecinos del norte, pues no me contestó. Lo único que quiero es un reporte, si efectivamente ya se recuperaron por los dueños originales, no que a medida que tienen que presentar ciertos documentos. Entiendo que eso tiene que ser así, nada más si puede darnos una información, un dato duro, en donde todos aquellos que fueron desalojados de su tierra, y que ahorita no están vendiendo esas cosechas en esa tierra tan fértil, como usted dice, pues a ver si ya han logrado. Y por último, pues quisiera decirle que efectivamente, originalmente hace un año, pues estábamos hablando de un cártel que estaba ahí atrincherado y que tenía a Patzingán, pero ahora estamos hablando ya de una invasión de otros cárteles, que ustedes saben los nombres, les menciono el de Jalisco, el Nueva Generación, los Zetas. Es una invasión la que hay en Michoacán y nos gustaría, por parte de Acción Nacional, que nos dijera, si tiene una visión clara, qué es lo que se tiene que hacer hacia el futuro. Lo invitamos a que piense qué es lo que sigue y no que busque excusas para contestar nuestras preguntas. Por su atención, muchas gracias.